Muy buenas, en el vídeo anterior Jasna sigue buscando información de las estructuras metálicas y del enjambre de moscas. Continúo con la parte 3 y última de The Invencible. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Jasna descubre contenedores con moscas en uno de los transportadores. Al tratar de ver cómo funcionan, atrae sin querer a una enorme nube de pequeños robots. Es lo mismo una y otra vez. Este es Novik. No me extraña que se nos defumara la suerte. La curiosidad mató al gato. Da igual saber que nos va a matar, si nos va a matar igualmente. He perdido... uff, que rápido va esta gente. Sigo viva. No sé si debería interrumpir su monólogo, señor. Es muy interesante. ¡Jasna! ¿Cuántas veces la he perdido ya? ¡Mierda! Esta será la última vez, lo prometo. Tengo que pedir perdón por sobrevivir o no lo estoy haciendo a posta. Esta será la última vez. Si no me equivoco, es la cuarta vez. Pero no tengo pensado a una quinta. Tampoco tenía pensado a las cuatro primeras. Pero por lo menos hemos descubierto la verdad sobre este planeta y sobre los seres inorgánicos que habitan en él. ¿Y eso en qué nos ayuda? Conocemos la causa del estupor. Igual podemos encontrar una forma de curar a los nuestros, si alguien de la Alianza ha sobrevivido y ya ha comenzado a investigar una cura. Yo no contaría con ello. Seguramente estarán todos muertos. O puede que no. Es una base muy grande. Yo solo he encontrado un par de cuerpos. El resto debe estar en alguna parte. O puede que encuentre más cadáveres. Podría ser también. Siempre tan negativo este hombre. Vale. Estamos en la parte de arriba de la excavación. Sin globo. ¡Eh! Ha pasado algo. El globo que estaba sobre la base ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Se ha ido volando o se ha estrellado contra el suelo? Espero que sea lo segundo. Se ha cogido el viento del oeste. Puede que haya caído en este área. Localiza el globo de reconocimiento. ¿Es un globo? Tenemos suerte. Está colgado de un barranco, cerca del suelo. ¿Puede llegar hasta él y desengancharlo? Tal vez no haga falta. ¿Por qué? ¿Qué dice eso de que él tal vez no haga falta? Silueta humana. Hay alguien aquí. ¿Y vuelven a hacer otra vez puntos en el rastreador? No. Esta vez los veo con mis propios ojos. Son dos. ¿Cuántas personas? ¿Vivas? ¿A dónde han ido? Ya no están. ¿Las has perdido? ¿Las has perdido? Pues ahora mismo no las veo. Estaban ahí hace un momento. ¿Segura? ¿Y qué aspecto tenían? Llevaban un uniforme de la Alianza de color verde. La otra... No lo sé. Tenía un aspecto diferente. Entiendo. Y ahora no están por ninguna parte. Se lo juro. No me cree. Sé lo que he visto. A dos personas vivas. Hay supervivientes. Iba a ir en busca de ellos. Sí. Me alegra de que nos entendamos, señor. Te sugiero que se centre en lo seguro. ¿El globo sigue estando ahí o no? Si sus cámaras funcionan, puede que encontrásemos alguna respuesta. No tiene que convencerme, astronavegador. Voy a ir. Su astromóvil está cerca por si lo necesita. Es bueno saberlo. Gracias. Vale. Extrae los registros de los restos del globo. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Y usted? Bastante bien. Le he vuelto a preocupar, ¿verdad? Bueno. No me haga caso. No me puede salir ya más canas. Ya me he topado antes con esa nube. Sé lo que causa las pérdidas de memoria, ¿sí? ¿Sabe qué, señor? Aquel incidente al comienzo de mi viaje... Sí, lo recuerdo. Sufrí heridas de gravedad y dañé la radio. Y perdió la memoria. La cosa es que el incidente en sí no fue la causa. También había arbustos, ¿recuerda? Justo después de la caída, la misma nube de moscas negras se arremolinó a mi alrededor. Y atacaron a mi cerebro con un campo electromagnético. Jasna, esas son sospechosas suyas. Lo sé. Pero el recuerdo de ese evento me ha venido a la mente. Así que han sido esas moscas. ¿También atacaron a la tripulación? Sí. Y el antimat en los túneles y al convoy. Es lo que les pasó a todos. Vale, ¿y cómo es que ella ha sobrevivido? ¿Cómo es que ella no ha perdido la cabeza? ¿No se ha vuelto loca igual que los demás? El transporte este está ahí, inservible. Vale, dice que mi transporte está cerca. Aquí no lo veo. ¿Y el mapa? Vale, yo estoy aquí arriba y mi transporte está aquí. Se va a caer, ¿verdad? Se va a caer. Claro, es que te vas a caer. Vale, yo creía que iba a llegar hasta abajo, pero no. Al menos... Al menos se ha quedado aquí arriba. Uy, ¿y eso qué es? Es mi transporte, pero estaba caminando hace un momento. Me transporten. Me transporten. No me suena que fuera así. Yo hace un momento, a no ser que me haya vuelto loco, hace un momento lo vi que bajaba por esa colina. Bajaba solo. ¡Astran saludos! Gracias. Vale, por este lado que hay. Vale, por aquí. Estoy todavía en la parte de arriba. ¿Y cómo ha llegado ese bicho hasta aquí? Estoy en la parte de arriba, en el cañón que antes atravesé. Yo fui por ahí abajo, por el camino. ¿Y cómo es que ha llegado...? A ver. Mi vehículo lo dejé por aquí, más o menos. Y de repente ha aparecido... ...de arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! No podía subir. Dime que no me ha enganchado. Que no hay camino. Vamos. ¡Ay, vamos! Se supone que el globo está... aquí. Y que tengo que bajar, tengo que bajar al camino del convoy, por este lado, nada. Por ahí parece que hay un camino que llega abajo. Por este lado... Yo creo que... No sé si por ahí se podrá bajar, pero creo que lo más seguro va a ser por este otro... este camino que está aquí. Bueno... Ah... No, no, no. Estoy acercando a ese globo caído. Vale, es aquí. ¿Qué le hace tanta gracia? No es nada, señor. Es que en mi cabeza sonaba como... Como el título de un cuadro del barroco. La caída del globo de Regis. Sí, algo así. Vale, sacaré los datos, que serán otra vez un montón de fotos, ¿verdad? He encontrado la grabadora. La caída de la grabadora. Al menos están bromeando estos dos. Vale, a ver, ¿qué dicen las fotos? El 25º día de la misión por la mañana. Vale, esta es la zona de aterrizaje. Ya hemos visto, ya aterricé una de las ondas. Tuve que aterrizarlas ahí. El globo despega. Se pueden ver los alrededores de la base. Persona, persona, vehículo, robot. Están trabajando a máxima capacidad. La base está activa. Vehículos en la pendiente. Desde abajo no se veía eso. Han aparcado varios vehículos en una colina cercana. El globo se está alejando de la base. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, más o menos. He encontrado depósitos de agua. Muchos. Rocas, agua, arena. ¿Algo importante? No, la verdad es que no. No hay gente, unidades y cambios significativos en los alrededores. Nada, todo es igual. Todo es roca, arena. Ah, mira, aquí. El globo está terminando su vuelta. La cosa parece más tranquila en la base. Pero sigue habiendo bastantes personas. Se están agrupando. Una docena de personas se han reunido cerca de los vehículos. Hay dos vehículos que no estaban ahí antes. Vehículos marchándose. Se han marchado. Ya no quedan vehículos ni nadie. Deben de haber partido a su vieja base. O a la nave. ¿Y por qué abandonaron a su gente del convoy? ¿Por qué no esperaron a que regresara el convoy? Quizá no sabían que el resto estaban a puros. Lo dudo. Fue tras el ataque de la nube. Pues entonces parece que así es como se las gasta la alianza con los suyos. De forma horrible y sin dignidad. Vale. O sea, los abandonaron, básicamente. Las tomas siguientes son muy parecidas. Muestran la base vacía. Y hay unas cuantas como esas. Astromóvil moviéndose. Ha captado el momento de mi llegada a la base. Y vuelve a estar vacía. Hora de grabación. Dos de la tarde. A esa hora estaba de camino al convoy. Así que no encontraremos nada más. Un hombre. Un momento, se equivoca. Hay alguien en la base. Un hombre. Que al final va a ser de verdad. Lo sabía, se lo dije. Sí, lo hizo. Disculpe mi duda. ¿Dónde está ese hombre ahora? Hemos de esperar a más. Creo que está cerca de la base. La alianza debe tener un guardia... Una guarida ahí. Pues tendremos que volver. Ve hasta la guarida de la alianza. Está... Está por... ¿Por dónde? Aquí. Vale, ¿y dónde estoy yo? No sé qué camino coger. A ver... Si sigo por este lado... Ah, vale. Pues ya está. A ver, doctora. Esta década viajando a través del espacio... Me han enseñado algo. Que la gente... Es lo más rastrero y peligroso. Que podemos encontrarnos en nuestro viaje. Sí, lo sé. Hasta yo pienso eso a veces. Que la gente es lo peor que te puede pasar en el espacio. Y lo peor que te puede pasar en el espacio en sí. Entonces, ¿por qué se empeña en buscarlo? Porque pese a todo, aún tengo algo de fe en la humanidad. O necesito a la gente simple y a la mente. Voy a decir lo primero que es más bonito. Porque también tengo fe en la humanidad. En su deseo desinteresado de ayudar a los demás. No puedo permitirme pensar de otro modo. O todos mis esfuerzos serían en vano. No sé si envidiarla o preocuparme aún más. ¿Voy bien? Creo que no voy bien, ¿eh? Me he puesto a leer y no he mirado qué camino tomaba. Y me da a mí que este no es el camino. Me he puesto a dar la vuelta y meterme en la otra zona para que aparezca en el mapa. Creo que el camino es por ahí. Sí, ahora sí. Esa sonda otra vez. Está volando cerca de la base, dentro del alcance del centro de control. Afirmativo. Y espera que continúe trasteando con el equipo del enemigo otra vez. Bueno, creo que cuanto más sepamos sobre ellos, antes los encontraremos. ¿Qué hará entonces, doctora? ¿Comprobaré sus registros? Sí, vamos a comprobar los registros. Vale, me pica la curiosidad ver qué ha podido registrar. Especialmente sabiendo que vio lo que le pasó al convoy. Vale, entonces tenemos que encontrar la sonda e intentar abrirla. Pero eso, para eso necesitamos algún tipo de aparato, ¿no? Está la sonda ahora. Ah, ahí está. Creo que lo que me está pidiendo es que utilice otra vez los controles. Ya que está cerca de la base, antes no pudimos bajar la sonda porque estaba lejos de la base. Pero ahora que está cerca, puedo usar los mismos controles de antes. Estaban por algún sitio... A ver... Aquí no. Aquí. Aquí. Era esto. Esta no es. La 5 no es. La 4. La 3 era la otra sonda. La 4 tampoco es. ¿Va a ser la 2? ¿Cuál era? Es que no me acuerdo. No sé si era la 1 o la 2. La 2. Última parada antes del encuentro. Estaba llevando la sonda al suelo. Vale. Barrio aterrizaje. Ahora sí, puedo... No, ahí. Por aquí. Es aquello. Guarida. Podría tirarme días y días en esta base y no haber descubierto ese sitio. Y estaba justo encima de mí. Lo único que tenía que hacer era mirar. Así que eso implica que desde ahí se puede ver toda la base. Se lo confirmaré cuando llegue, pero... Sí, yo también lo pienso. Es probable de que me hayan estado vigilando. Sé lo que está pensando. Que seguramente me hayan estado vigilando desde que llegué. No apagues su rastreador. Puede que le dé una pequeña ventaja antes de toparse con ello. Vale, pero lo primero vamos a sacar de aquí. Ah, alguien la ha quitado. Se la ha llevado. Es rápido, ¿no? O no es este. Este es P2. No, es P2. Es P2. Es la... La que yo bajé. Pero está vacío. ¿Y por qué no dice nada? No entiendo. No dice nada de la sonda. Qué raro. Vale, ignora la sonda totalmente. Y este... Este sigue igual, ¿verdad? Pues vamos a tener que ir a la guarida. Habría sido interesante saber lo que había grabado. Pero no. No, 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 no No estás subiendo por el sitio más complicado, no es más fácil subir por aquí. Comienzo de la escalada. Vale, estoy bien. Ya casi he llegado. Quizá es su última oportunidad. ¿Para hacer qué? Pues nos hemos quedado sin opciones aquí. Es solo que, si yo fuera usted, con todo el respeto a Astronavegador, la que está atrapada aquí soy yo. Así que, si no me importa, deje que me arriesgue. Pienso encontrar a ese hombre. Vale, sí que se ve todo el... o a la base. Esta vista... Ya ha hecho que valga la pena la subida. ¿Así que ha llegado hasta arriba? Sí. ¿Alguna actividad? No he escuchado ningún pitido. No veo ningún punto en el rango. Ah, mierda, ¿cómo? He encontrado. Ahora mantenga la distancia y tenga cuidado, sí. Ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para... ¿Por qué es demasiado tarde? ¿Así que está buscando a otros? Está... Tú. ¿Qué has hecho? ¡Mierda! Mierda, la he encontrado. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé de qué me hablas. Mira, ni siquiera sé de qué me estás... ¿Qué me estás culpando? ¡Levántate! No me estás escuchando. Mira, ya he intentado hablar las cosas. No le provoques. Si me escuchas tan solo un momento... He dicho que te levantes. No tengo intenciones hostiles. No tienes nada que temer. Vengo en son de paz. Ahórrate las palabras. Te aseguro de que ya tendrás tiempo de hablar después. ¡Qué grosero! Mantén la boca cerrada. Por tu propio bien. Vale, mantenga la calma. La va a llevar con sus superiores. Lo cual es bastante bueno en teoría. Aunque con ellos nunca se sabe. Yo diría que no hay superiores. Que está él solo. Él y... Y el robot. Y el robot parece que está empezando a romperse. Espera. No te muevas. No te muevas. Te cargaste hasta el Arctan. Hay que tener agallas para asesinar de tal manera. ¡Hey! No te muevas. Que no te muevas. Bueno, ha dicho que no te gires. ¿Vas a dispararme? Eres un científico, igual que yo. Jasna, ¿qué estás haciendo? No te dedicas a ir disparando a la gente. ¿Disparar? Mierda, tiene una pistola. Soy técnico, señorita. Armas de fuego o químicas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? El resultado es de usarlas en él mismo. Sé que ha muerto gente. Y entre ellos tus camaradas. Pero tienes que entender... Veo que te has dejado una mentira. Mira, te enfrentas a rendir, te cuentas a nuestro astro navegador. Vale, no hace falta. Pero si intentas algo, te dispararé. Pienso hacerlo. Jasna, no sé qué se propone, pero parece ir en serio. Señor, tranquilícese. Tranquilo, yo me ocupo de él. ¿Eh? ¿Qué andas borbuceando? Yo le haré preguntas y usted responderá un simple sí o no, si piensa que es seguro hacerlo. O utilice una especie de código como gruñido. ¿Entiendes? Haga lo que quiera. Yo ayudaré como pueda. ¿Hay alguien más ahí? No. Vale, suficiente. Centremos en otra cosa. ¿Quiere decirme algo sobre ese hombre? ¿Sobre su apariencia? ¿Tiene que ver con su uniforme? Sí. ¿Qué parte? ¿Las piernas? Tiene que ver con las piernas. Vale. Creo que no la he oído bien. Lo vemos de nuevo. ¿Tiene que ver con... ¿Las piernas? Sí. ¡Vale! Ajá. Vale, entiendo. Pero tener en cuenta que hay algo especial en el que usted puede ver y que yo no puedo oír. ¿El qué? No lo sé. Vale, se acabó el descanso. Puedo oír lo que ocurre. ¿A dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? ¿Viniste aquí tú sola? ¿A dónde estás? Así que, ¿qué esperas? No tengo ni idea. ¿Habéis construido una base de campo aquí? No esperaba que tuvieses una segunda también. ¿De verdad? ¿Te escucho? No tengo ni idea de qué es este sitio. Ni por qué o a dónde me estás llevando. Su astro navegador no está aquí. Creo que no conocería a su astro navegador aquí. Tienes razón. Solo está él y el robot. La señor se está debilitando. Donde quiera que la esté conduciendo, no podré comunicarme con usted. Vale. Entra. No quiero. ¡Vale! Vale, la empuja. No puedo girarme. Y si me paro, me empuja. Y si me paro, me paro, me paro, me paro. No puedo girar. Descubre la situación de los supervivientes de la alianza Tengo algo para vosotros Hay más gente Esto es mucho más de lo que necesitamos No sé qué es lo que quiere que haga No puedo levantarme Este está... Ah, claro, está atado porque... Es por vuestra seguridad, justamente eso Porque tiene la mente mal Yo también me alegro de veros ¿Y a vuestro compañero qué le pasa? Sigue de morro Siempre había pensado que los espelólogos no son precisamente unos tipos muy salados Pero, es pluscas, el espelólogo suena gracioso Venga, que tienes que tener hambre Vale, le está tratando como un niño Porque tiene la cabeza... Le han atacado las moscas esas Con el campo electromagnético y la han dejado así No iba a poder tragarme nada de estas cosas Es pluscas, soy yo Tranquilo Estás a salvo Pero tienes que comer algo Para tener fuerza Lo tiro al suelo No hagas eso Está bueno Venga, come algo ¿Te gusta? Muy bien De gracia no tengo buenas noticias He investigado las cuevas Sé que la doctora Macduff bajó ahí Si tan solo pudieras decirme En qué cueva estaba trabajando Quizás las cosas serían más fáciles Si pudieras Cebulón también ha desaparecido sin dejar rastro Ni siquiera sé dónde buscar Y la tripulación del convoy también Iré allí mañana Puede que para entonces Si llevamos refuerzo Ha ido como la seda Y te quejabas tanto No puedo hacer nada Vale, está gente tirando basura por ahí Pobrecito Tampoco Te va tan mal Suéltame Pobrecito Le vamos a decir ¿Qué te pasará? Lendor, camarada Que no te engañe No es nuestra amiga No me conoces No sabes quién soy Ni escuchas Lo siento Voy a tener que atarte de nuevo Daré la misión Y tú Céntrate en tus asuntos ¿Por qué mira para allá? Ah, una piedra Hola, puente Aquí Rojitra Rojitra ¿Puedes oírme? Porto Sigo sin recibir nada Esto es un aviso urgente Día 26 de la misión Son las 13.42 minutos Informo de la presencia de tropas De la mancomunidad En la superficie del planeta He arrestado a una persona Es una mujer Desarmada No he detectado a más personas O tropas cerca Pero esta persona Estaba teniendo comunicaciones Por radio Solicito refuerzo Cambio y corto Vale, voy a tirar la piedra Por ahí Espero que sigas Con el alcance Los de la mancomunidad Están aquí Tengo uno de ellos Una mujer Estaba hablando A alguien por radio Pero no veo a nadie cerca Vale, no ha servido de nada Tirar la piedra Veo lo que estás haciendo Solo quería ponerme más cómoda Sí, claro Sería mejor que te acostumbres a esto Vamos a estar sentados un buen rato Me llamo Jasna No te lo he preguntado Tú eres Rojitra, ¿verdad? Soy otro biólogo Espía, más bien Deja de espiarme, Jasna Y no me hables Solo quería preguntar No hagas preguntas ¿Y entonces qué? Hablo con la pared No te he prohibido hacer eso Todavía Vale, a ver ¿Qué podemos ver aquí? Vello facial Escudo Tanque de oxígeno Escudo ¿Os estáis protegiendo de las moscas? ¿De qué? ¿Moscas? Fuiste vosotros las que lo llamasteis así Quiero decir La Alianza Me parece que los altos mandos van a tener mucho que hablar contigo Por suerte yo no Tanque de oxígeno ¿Tenéis filtros de aire aquí? ¿Sabes que hay metano en la atmósfera? Lo sé Estos tanques son una solución temporal Vello facial Lleváis mucho tiempo acampado aquí No le responde Vale, tenemos aquí Swag el cóndor Una lata Paisa por suministros a menudo No piensas parar de hablar, ¿eh? No hay nada más que hacer en este miserable planeta Cierto Llevamos más de un día esperando refuerzo Deberían llegar pronto Así que te aconsejo que no hagas nada estúpido Digamos... No puede ser verdad, dice Un día No será un mes O incluso dos ¿Por qué iba a mentirte? Eres tú la que quería hablar Yo no Pues eso no puede ser cierto Se os ve bastante desaliñados Hay hombres que llevan barba, ¿sabes? Swag el cóndor Espera ¿El cóndor? ¿Qué pasa con el cóndor? ¿Tú formabas parte de la tripulación del cóndor? Sí, por... No tiene sentido En eso estamos de acuerdo No haces más que decir tontería ¿Qué quieres decir? Es que no te sorprende tanto Debería ser el invencible El invencible debería estar al llegar No el cóndor No ahora ¿De dónde has sacado esa información? Del servicio de inteligencia Eso es Vas a admitir por fin Lo que estabas haciendo aquí Estábamos explorando el planeta Nada más Teníamos que averiguar Por qué estabais aquí Estábamos explorando el planeta Soy de la libélula Una pequeña unidad de investigación Buscamos planes Planetas con flora y fauna abundante Es la única razón Por la que utilizamos aquí ¿Pero qué dices? Este planeta es un cadáver Según las estimaciones Debería estar rebosante de vida Con su composición atmosférica Y su insolación Debería ser todo un paraíso No podíamos haber previsto que... Vale, vale Si no quieres contarme la verdad No me la cuentes Pero no mientas Al servicio de inteligencia No le interesan las flores Ni las abejas Polillas ¿O más? Lo haría si no me hubiera No se me hubiera acabado Ah, ya tiene Picarrillos Toma Toma Oh, Lens Es una buena marca Cobalt no hacía más que fumar ¿Algo más que mirar por aquí? No Todo va a ser conversación y conversación Vale Dime por qué viniste aquí No te he mentido Lo siento Pero no estaba mintiendo Solo somos científicos Con una pésima Mala suerte Ajá Nuestra inteligencia Vuestra inteligencia Nuestras órdenes Vuestras órdenes Todo se ha ido al carajo Ahora tenemos que concentrarnos en la gente Sé lo que les ocurre ¿Van a venir aquí? ¿Los tuyos? Yo soy la única que está en la superficie El astronavegador se encuentra en la libélula Orbitando Y no tenemos contacto con el resto Si mientes Solo les está perjudicando Varias decenas de los nuestros Se dirigen al cóndor Si encuentras más espías Desde la mancomunidad Puede que no sean Más rápido, eh Supongo que decía Puede que no sean tan Amables como yo No estoy mintiendo Te lo diré por última vez No he mentido Vale, vale Cambiemos de tema Vale, ¿a cuál? ¿Cuándo fue la última vez que bebiste algo? La última vez, no lo recuerdo Como pensaba Es agua Local, pero depurada Decide si beberás o no Debes tener mucha sed Después de todo lo que has pasado Eh... Uf No sé si... Voy a beber Me voy a arriesgar Lo necesitaba Yo también Has estado en silencio Durante dos segundos enteros Muy gracioso Acaba la conversación De verdad sabes lo que les ocurre Sé lo que lo ha causado Y cómo Este planeta está habitado Por microbots A los que vuestros científicos Han llamado moscas Millones de microbots Toda una nube Una nube de moscas Que puede borrar La mente humana Literalmente Elimina todos los recuerdos Eso suena... ¿Puedes probarlo? Podría Si me desataras Buen intento Pero haremos lo siguiente El Arctan te vigilará Y yo estaré ojo de Thor Por si aparece Milo Pero en cuanto vuelva con ayuda Nos mostrarás esa nube Arctan Ven aquí Este es el robot Una persona, mujer Identificador de la alianza Objetivo confirmado ¿Debería iniciar la vigilancia? Sí Sí Vigila a nuestra invitada Genial ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que... Me tengo que librar del robot? ¿De alguna manera? ¿Engañándolo de alguna manera? Mi cuello Escabullete de la guarida de los aliados Por fin se ha quedado dormido Ah, mentira Solo queda el robot No sabes lo que es el agotamiento ¿Verdad? A ver, tenemos Una piedra ¿Que la puedo tirar dónde? ¿Otra vez aquí? Te la puedo tirar a este Para despertarlo Spluzkas Ala Prioridad cero Hombre en peligro Vale, ahora me libro del robot Y me puedo ir Botiquín Una especie de sedante Para calmarla a sus caramelas O igual tiene problemas para dormir Láser No funciona Menudo imbécil Menudo imbécil Traicionero Escabullete de la guarida Venga Va siendo hora de salir de aquí El láser con el que me estaba apuntando No funcionaba Así que si me vuelve a apuntar otra vez con esa pistola Ya sé que no va a disparar No puede disparar Ha funcionado ¿Has tu navegador? Escapado Doctora, qué alivio ¿Dónde está exactamente? Cerca de su guarida Aunque pretendo alejarme lo antes posible ¿He encontrado con Spluzkas y Lendor? Sí, ¿cómo sabe sus nombres? He interceptado las comunicaciones de la alianza Siga avanzando, lo hablaremos de camino Vale, ¿y por dónde bajo? ¿Por aquí? Descenso No puedo volver por el mismo camino Demasiado empinado y demasiado oscuro Tengo que encontrar otro camino El camino por la cantidad os parece más seguro Creo que puedo bajar por aquí Vale, proceda Jasna, permítame una pregunta ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Ese hombre... He estado sentada la mayor parte del tiempo Estuve todo el rato sentada y... Rojitra y su Arctan me vigilaban Lo tengo todo entumecido Pero aparte de eso, estoy bien ¿Qué opina de ese hombre? ¿Qué clase de persona es? Un tipo suspicaz Sí Un poco tosco Ha sido imposible congeniar con él Entonces necesitamos un buen plan Sí, parece Aunque me vendría bien descansar un poco Ha sido un día duro y una noche muy dura Un par de días más bien Lo siento doctora Pero primero tendrá que alejarse de ahí Vale, bajar No voy a poder bajar Escapar sí Bajar no Unen Creo que sé a dónde ir Hay un agujero de un rayo de antimateria al otro lado del cañón Quizá pueda encontrar dónde aterrizó el invencible El invencible El cóndor está aquí en este planeta ¿El cóndor? Sí, parece que el cuartel general tenía información errónea Tanto sobre el momento de llegada como sobre la nave en sí Increíble ¿Cómo podría estar tan equivocado el servicio de inteligencia? En cuanto volvamos pienso romperles Ah, no importa Vale Si no tenemos un plan mejor, quiero ir allí ¿Hacia el cóndor? Hacia el cóndor, sí Sus científicos tenían equipo y tiempo Algo que nosotros carecemos Podría haber descubierto algo importante A no ser que se hayan marchado Vale Haremos lo que dice doctora Confío en su juicio Sigue la ruta que tomó Milos hacia el cóndor O Milos, no sé cómo lo llaman aquí Camino lateral Hay un túnel subterráneo delante de mí Puede que perdamos la comunicación en un momento Entendido Estoy en el túnel ¿Me oye? Se corta un poco pero se entiende Y estamos otra vez con la canción Vale, y ahora Ah, mira ¿Ven lo que hay por aquí? Si sigo el cable Nada Esto se queda aquí, ¿verdad? No puede subir Creo, ¿no? No, no sube Pero al menos tengo un vehículo Astromóvil Genial Rojitra tiene un astromóvil Y las tenía Jamás le había oído bromear así, señor Es que me alegro De que esté bien Y que se la vaya a devolver a ese imbécil Puede que un poco, vale Y ahí tenemos otro Tenemos que llegar al meollo de esta historia de locos Continúa por el camino Continúa por el camino hasta el cóndor Vale, yo estoy aquí Y no sé dónde está el cóndor Así que, ¿qué camino? Túnel Ahí está el... Ah, bueno, sí, claro A través del túnel que comentó antes Me pregunto ¿Qué hace el cóndor aquí? No tengo ni idea Rojitra no me dijo nada Vale, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Va por el túnel de aquí? Y saldré por este túnel Este es el otro camino Que yo dije al principio Que no sé si iba a ir Pues mira Si hubiera ido por ese camino Me hubiera adelantado al juego Entonces este camino A ver Aquí Había que ir por aquí Que era el camino del convoy Y yo dije que a lo mejor Me metía por aquí antes Pero no, mira Menos mal que no lo hice No, mira No, mira Vale, y ahora Seguir Solo hay un camino Nada más Pero pronto vamos a llegar A una base No, por aquí está la cerrada No, por aquí está la cerrada Pero bueno Pero bueno Voy a marcarlo Hay algo Pero son cajas Vale, ahí está Está marcado ya De que esa parte Está cerrada No, 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 no No, no, no No, no Base 2. Esta es la base 2. He ido hasta el sitio en el que había establecido antes de construir la base. ¿Quieres echar un vistazo? Sí, sí que voy a ir. Vale, puede que encuentre algo interesante. ¿Y por qué no puedo subir por los tubos? Sube por los tubos. Ahora. Vale. Artanes. Hay unos cuantos artanes aquí. ¿Siguen funcionando? Sí. Pero no sé cuánto... ¿Cómo que dirás? No sé cuánto tiempo. Hombre muerto. A veces pienso que no tenemos ninguna oportunidad. ¿A qué se refiere? A nosotros, astro navegador. A los humanos. A los organismos biológicos. Eso que llamamos vida es tan frágil comparado con la rigidez inerte de las máquinas. ¿Has encontrado más cadáveres? Sí. Uno. ¿Es ese tal Milos? Pues no lo sé. Vamos a ver. ¿Quién es? No. Se llama EPSOF. Es otra persona. Bueno, ya no puede hacer nada por ayudarle. Pero no hay gente que está viva y la necesita. No se olvide de ello. Tal y como dijo usted, doctora. Llega adelante, por favor. Está parado. Está parado. Milos, responde. Estoy usando un canal... un canal abierto para transmitir. ¿Cómo está? ¿Estás recibiendo esto, astro navegador? ¿Le llega una señal, astro navegador? Afirmativo. ¿Qué va a pasar ahora? No tenía ni idea. Tengo ni idea. Nunca había visto nada igual antes. Quizás los superiores puedan hacer algo. Marol, siéntate. Vale, este está... este es... Ojalá los hubiésemos amarrado mejor. Pero volviendo al asunto, ¿has encontrado a alguien más? Solo a un Arctan, que funciona. También un par de sondas que parecen... Rojitra, lo que importa son las personas. No sé, pero el Arctan me ayudará a encontrarlas. Voy a alejarme un rato. Me he pasado por la antigua excavación. Buscaré a Pepsoft. Ah, mira, lo hemos encontrado de acuerdo con... Para ver la base de nuevo. Corto y cambio. Va a venir aquí. Va a venir aquí. Rojitra responde. Sigo avanzando. Creo que ya no podemos hacer nada más por Pepsoft. Corto y cambio. Pepsoft es este que está aquí. Espero que sigas adelante. Los de la mancomunidad están aquí. Tengo a uno de ellos. Una mujer. No, ya no. Pero dudo mucho que esté sola. No he visto a nadie más. Ya he informado a la base. Vuelve en cuanto pueda, ¿vale? Voy a cerrar el panel. Habremos más tarde. Ya no me tiene. No sabe que me ha escapado. He tenido suficiente turismo ya. Sí, vamos a volver. Si Milo sigue adelante, yo también he de hacerlo. Continúa el camino hasta el Condor. Ni siquiera sabe que me ha escapado. ¿Cómo puede ser eso? Si él estaba durmiendo delante. En cuanto se despertó. Tenía que haber visto que yo no estaba. Un cuerpo en la distancia. Otra persona más. Más que asustarme, al ver tanta muerte, está empezando a cansarme. Lo cual es bastante normal, doctora. Sabe de sobra que son nuestros instintos. Sí, lo sé. ¿Y esto? ¿Qué hace esto? Que controla nada. Nada. Controla una sonda que estará demasiado lejos, ¿no? Será la sonda esa que está ahí arriba. Vale, hay que ir. No sé si habrá que ir a mirar el cadáver que está ahí colgando. Vale. Esta es la sonda 1. Vale. No veo el número. Como dijeron antes, una linterna no me vendría nada mal. Pero no, no hay linterna. No sé si hay que hacer algo con esta sonda. El cadáver que está colgando desde allí. Tampoco sé si hay que hacer algo. ¿Colgando de dónde? No sé si hay que hacer algo. yo no veo ningún cadáver en ningún sitio está seguro que está en algún sitio pero adiós lo único que podríamos hacer es apuntar su nombre nada más vale, ¿dónde he dejado el vehículo? ahí ¿dónde he dejado el vehículo? no por ahí el transporte de la alianza campo de fuerza la ruta que tomaron está bloqueada por un campo de fuerza debe de tener un energobot en alguna parte pero no sé dónde podrá alcanzar si intenta rodear el campo de energía voy a probar esto es muy estrecho la ruta está completamente obstruida rocas hay rocas obstruyendo el paso así que no podríamos pasar y aunque consiguieramos apagar el campo de fuerza aunque encuentre un camino tendría que continuar sin el astromóvil no tendría mucho sentido sigue buscando por favor está buscando por dónde aquí hay una zona bueno, primero dice comprueba qué es lo que está bloqueando el camino pero bueno, eso ya lo hemos visto un campo de fuerza transportador sus transportadores están aquí está parado delante del campo de fuerza es el convoy de Milos lo confirmaré pronto hay alguien dentro más de una persona dos y están todas en el transportador prepárese para lo peor doctor estoy preparada vale, a ver si están todos muertos voy vale, estoy entrando aquí no hay nadie debe estar en la parte trasera bueno, antes de ir a la parte trasera por aquí hay algo estoy intentando conectar la energía sí, debería encuentro una forma de desbloquear la puerta será por aquí llegó el momento de la verdad esto desbloquea conectada ya he abierto la puerta vamos a ver no, no puedo hacer nada no exactamente la puerta interior sigue bloqueada y la exterior acaba de cerrarse ahora todas las puertas espere la puerta trasera se ha abierto ¿qué sucede? este vehículo es un ataúd una fosa común estaban todos aquí apiñados en el calor y en la oscuridad sin ninguna oportunidad de comprender lo que sucedía una muerte terrible siento que tenga que ver eso número de registros 428 reproduciendo en modo transmisión ha empezado automáticamente hola cóndor palabra rojitra el día 26 hora 8 y 5 continúo buscando la tripulación perdida he registrado el área de excavación aún tengo que encontrar a los demás vengan aquí lo antes posible necesitamos refuerzo cambio y corto vale y se vuelve a repetir todo de nuevo estos han sido los metros más largos de toda mi vida ¿ha notado algo? astronavegador ahorrémelo por favor están todos muertos y murieron de una forma tan espantosa no me refiero a eso las grabaciones suena la misma una y otra vez lo sé está atascado la cosa es que no se trata de la misma grabación dice lo mismo una y otra vez las mismas fechas y horas pero son grabaciones diferentes oh mierda la nube le ha dañado el cerebro así que él también está perdiendo la memoria igual que yo sí pero parece mucho más grave usted se acuerda de todo pero ese hombre no recuperará la memoria si todas las grabaciones tienen el mismo contenido lleva aquí demasiado tiempo demasiado tiempo para no haber recibido ayuda del cóndor maldita sea tiene razón doctor aquí no va a venir nadie me temo que no hay ningún alma aquí en este puñetero planeta excepto ellos tres tengo una petición la escucho pasemos de escuchar el resto de las grabaciones puede detenerla ni hablar no pienso volver ahí cambiemos de canal entonces uno más arriba eso puedo hacerlo vale hablamos en un segundo mucho mejor y que lo diga pues nada se supone que ya no puedo entrar yo pensaba que desde aquí se podría desbloquear el campo de fuerza pero no vuelve el astromóvil bengala de emergencia astro navegador alguien está lanzando bengalas de emergencia desde cerca de la guarida cree que es rojitra quien más podría ser se ha percatado de mi ausencia se habría dado cuenta de que he huido no transmitió un mensaje de radio pero no dijo nada de usted como si no hubiera pasado nada astro navegador acaba de empezar el nuevo ciclo por favor sea más clara se durmió y olvidó lo que pasó durante todo el día y una vez más se despertará en el día 26 de la misión casi me da lástima no bromee sobre ello si no le saco de ese ciclo lo seguirá repitiendo hasta que muera o se vuelva loco por supuesto que siento la trajilla de ese hombre quiero rescatarlo a pesar de que siga siendo una amenaza no hace falta que lo diga vale o sea que Rojitra lo que ha estado haciendo es reviviendo un mismo día una y otra y otra vez por eso no se ha dado cuenta de que yo he escapado porque no sabe no recuerda que me ha visto y ahora que tengo que volver otra vez a la guarida pues sí hay que volver por aquí ¿a dónde se va? porque por este camino no había ido todavía colina veo la colina enseguida voy no tan deprisa recuerde que tiene una pistola no, no funciona no disparó contra usted la primera vez pero si vuelve ahora no disparará mientras esté en este en el astromóvil estaré a salvo pero no estaba roto ¿qué hay de esas máquinas de la colina? ¿hay algo que puede usar para amenazarla como reacción a su visita nocturna? ya veremos pero no se supone que no recuerda nada en su vehículo como recordará no termina no ha terminado de hablar no me ha dicho más hay algo por aquí que yo no haya visto hay que seguir adelante voy a dejar hasta aquí anti-mat mierda ¿por qué dice mierda? tiene un arsenal completo podría borrarme de este planeta si quisiera conozco los riesgos me las apañaré vale rojita ¿dónde te escondes? ¿acaso se ha ido ya? ¿no lo ve? no pero está aquí es aquí dentro ¿no? ¿quién demonios eres? allá vamos otra vez ¿qué haces aquí? buena suerte doctora tranquilo rojita ¿qué? ¿cómo se ha...? te lo contaré todo solo tienes que cerrar el pico un momento y escuchar joder rojetra hazlo por espluscas y por lendor no se anda por las ramas doctora piensa que es el día 26 de la misión justo tras el ataque a vuestra base que dejó a muchos de vosotros en estado crítico pero la verdad es aún peor milo se marchó hace mucho ¿qué? ¿cómo se ha...? otra vez tú también fuiste víctima de ese ataque la nube de microbots ha borrado la memoria de tus camaradas probablemente tu memoria a largo plazo funcione correctamente es decir hasta el momento en que te encontraste con ellos sigues olvidándolo todo lo que sucede después tengo motivos para creer que sucede cuando duermes como resultado revives el mismo día una y otra vez esperando unos refuerzos que nunca vendrán la nube de micro ¿qué? menuda salta de estupideces no sé qué te propones pero concéntrate rojita ya nos hemos visto antes hablamos en tu guarida me tenías a punta de pistola ¿dónde te has despertado hoy? dime ¿dónde te has despertado hoy? en el colchón sobre el que sueles dormir o en el suelo al lado de la radio ¿qué tiene que ver eso con nada? verás ayer estuvimos hablando mucho rato y luego nos quedamos dormidos sentados la botella de agua que me diste sigue al lado de las sillas la pusiste tú no me líes Milos vendrá Milos está muerto todos están muertos lleva cientos de días muertos aquí cerca tenías que ir a comprobar por qué habías perdido el contacto tenías que salir mañana pero ese mañana nunca llega para sé que es difícil creerlo pero no tengo nada contra ti he venido a ayudarte no te advierto que usaré mi pistola está rota rojita sé que no me dispararás está rota es que está rota la hemos visto antes ¿cuánto tiempo llevo aquí? bien por fin le está haciendo entrar en razón 428 días al menos ese es el número de veces que has transmitido tu mensaje matinal a Milos o a Milos esa nube es resultado de la evolución de seres inorgánicos ataca a la parte más importante de los organismos biológicos nuestro cerebro responde a las ondas de radio así es como encontró a tu deploración maldita sea cada vez que transmitía había una especie de onda que bombardeaba todos los dispositivos ese campo electromagnético lo creó la nube eso es así es como daña nuestro cerebro nuestros robots y toda la maquinaria intento interrumpir pero tenemos un problema la nube se acerca ahora mismo sí se está acercando a su posición dense prisa Jasnah recibido ¿qué sucede? ¿con quién hablas? con un hombre de confianza con alguien a quien confío y dice que la cosa se va a poner bastante fea por aquí si no tienes o si no quieres otro encuentro con la nube te recomiendo que empieces a correr está diciendo que llegará pronto no parece sorprenderte puedes atravesar el campo de fuerza ¿qué pretendes? estoy harto de esperar ya no es necesario nadie vendrá astronauta creo que quiere luchar menudo loco puede tenerlo de alguna manera le causará problemas a ambos creo que no ya ha abierto el campo de fuerza entendido si no puede vencerlos únase a ello tiene más probabilidades de sobrevivir si se mantienen juntos ayuda a Rojetra a defenderse de la nube venga ¿cómo te llamas? Jasnah yo soy... da igual si ya lo sabes mira nada ¿qué pasa? estás familiarizada con la transformación energética de los emisores eso pensaba el sistema energético de los emisores no es tan complicado puedes ayudar disparando no me encargaré de mantener el campo de fuerza ¿qué tengo que hacer? cuando apunte se espera que la luz se ponga verde y luego dispara el dispositivo está conectado a cinco máquinas de combate vale suena fácil vale lo que tengo entonces es un dispositivo que apunta y creo que las máquinas estas son las que van a disparar se acerca la nube ya ha alcanzado el perímetro ¿dónde? 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 no la veo ¿dónde estará el alcance de las armas? por encima de la colina calle yo creo que esto no sirve de nada malditas moscas el 50% confía en mí es mejor así no debemos usar toda la potencia todavía ¿por qué no se encienden todas las luces ahora? Jasna, mira arriba ¿lo ves? están formando un enjambre la presión está aumentando dramáticamente vale vale, o sea que lo que estoy haciendo aquí disparando a lo loco no sirve de nada lo que hay que hacer es esperar a que se junten y disparar justo en el momento esto no va bien dígame dónde disparar no es tan fácil hay demasiados es que ese es el problema maldito sea si seguimos así podemos hacerlo venga no te rindas ahora pero no se pone en verde porque ahora no se pone en verde nunca no sé si lo estoy haciendo mal el campo de fuerza sigue reduciéndose haga algo al respecto ¿y ahí? ¿qué le pasa? comprueba cómo le va a Rojitra vale algo le ha pasado estarás de broma estarás de broma se ha ido, ¿no? cobarde ¿dónde estás? aunque mantengamos el contacto ¿eh? esa es buena ya podrías avisarme antes de pirarte ¿dónde estás? ¿dónde estás? se ha ido ¿y ahora? defender sube, nos largamos de aquí vuelve el culo el campo de fuerza apenas funciona ¿dónde diablos te habías metido? tenía que poner a salvo a mi gente no podemos quedarnos aquí para siempre dirígete al platillo no es obvio al cóndor nadie sobrevivió allí no esperarás de veras que alguien haya sobrevivido en la nave, ¿verdad? ¿dónde estás? no soy tan ingenuo necesito el cóndor en sí para tener todo el arsenal de nuestra nave insignia a nuestra disposición por mucho que estemos perdiendo ahora no podemos rendirnos sin más enviaremos al cíclope a luchar cíclope es el nombre en código para es más bien un apodo para una máquina de 80 toneladas con una potencia de fuego superior a todas las antimats juntas solemos usarlo en condiciones de alta contaminación por radiación grandes presiones y temperaturas máximas debido a la interferencia de los campos de fuerza flota a varios metros del suelo por lo que no depende de la superficie además el campo de fuerza Dirac tiene un láser esférico de antimateria cuenta con un cerebro electrónico más avanzado que disponemos ¿lo has tenido suficiente? ¿lo has tenido suficiente? creo que va siendo hora de esconderse y pensar en otras opciones estarás de broma no pienso sentarme a esperar en la oscuridad y aún menos cuando el fin al por fin sé lo que pasa ya veo que tampoco vas a hablar conmigo porque no hay nada que hablar en fin, la elección es simple, Jasna ¿vienes o no? ¿ir a dónde? ¿podría haber agua, medicinas, recursos? ¿o quedarme aquí y morir? ¡qué decisión tan difícil! vale, ¿dónde tengo que ir ahora? al platillo, allí espero no arrepentirme una lástima que no mencionaras antes es que tenías un platillo volante que funciona podríamos haber volado al cóndor inmediatamente o simplemente ponernos en órbita decir que funciona son palabras mayores no es más que un cubo de hojalata con un par de motores chisporroteantes controlarlo ya no es posible técnicamente ¿por qué no me sorprende? vale, genial aprecio tu tranquilidad solo un momento estoy esperando a que el campo de fuerza se apague no debería tardar agárrate bien que me agarre, dices ya no está aquí Ritra se ha llevado a los suyos a la nave están dentro tuvieron un aterrizaje bastante complicado ¿cómo lo sabes? porque le he escuchado hablar con ellos y hablarle a usted no se dio cuenta de que ni siquiera respondía sí, lo hizo dijo que volvería vale, súbete al cóndor si se cree que le voy a estar esperando se equivoca eso es el cóndor es impresionante ¿el cóndor? sí en las fotos parecía impresionante y en persona también creo que ya sé dónde está Ritra en la luz que había ahí arriba seguramente se perderán las comunicaciones en cuanto entre en la bodega de carga probablemente entre tantas toneladas de metal efectivamente tendrá que usar uno de los dispositivos de la nave para poder comunicarse vale, buscaré la radio encontraré esa radio no se preocupe y clope esa es la maravilla de la tecnología militar Ritra no pierde el tiempo ¿se está atacando? por ahora solo ha soltado a esa cosa que llaman cíclope ¿en qué narices está pensando? flota en el aire de forma espectacular a 3 metros sobre el suelo ¿y qué aspecto tiene? lo cierto es que no he visto ninguna imagen del cíclope y la alianza ha intentado mantener su existencia en secreto así que corren un montón de leyendas sobre él aterrador es mucho más grande que un transportador tiene las lanzaderas ocultas por ahora aunque he de decir que por algún motivo me inquieta bastante ¿hace algún ruido? y una cosa más, Yazna y es importante se la confirmaré en un momento pero por ahora todo parece indicar que ¿qué pasa, Astronavegador? que el cuartel general tenía razón acerca del invencible está volando hacia aquí y si entiendo bien el mensaje llegará en un par de días está buscando en la nave al cóndor no tienen ni idea de los peligros vienen a por su gente, ¿no? ahora todo tiene sentido desde el principio solo venían para rescatar a su gente no para sacarnos una ventaja imaginaria una opción no descarta a la otra pero si resulta que la causa de todo es el cóndor vale, voy a entrar estoy en la bodega de carga de acuerdo, corto y cambio llega hasta el puente al final salvó a todos sus amigos bueno, a los cadáveres los recogió a todos es por aquí orden, Raptum, oficial de equipo jefe dirige al departamento de despachos centrales una nueva solicitud para la adquisición y suministro de equipos adicionales tubos de electrones para una máquina computadora para empezar quisiera indicar que estamos muy satisfechos con las asignaciones de tecnología que hemos recibido previamente somos conscientes de que en nuestro puente de mando contamos con el sumum de los logros tecnológicos de la alianza insuperable ejemplo a seguir por las facciones rivales en este sector el cóndor un crucero de segunda clase está equipado con una máquina computadora ultra rápida conocida como ordenador analógico esta máquina cuenta con 18.000 tubos de electrones y solo ocupa 140 metros cuadrados lo que puede considerarse un gran logro en la miniaturización de equipos también apreciamos su reducida tasa de fallo los tubos de electrones solo se queman una vez cada dos días nuestro excepcional equipo ha alcanzado recientemente su mejor resultado reemplazando los tubos en tan solo 15 minutos sin embargo cada día de retraso en el suministro de recambios contribuye a retrasar el trabajo de la unidad científica por ello espero que esta vez mi solicitud llegue directamente a los responsables de la toma de decisiones y no se pierda en un cajón ni sea víctima del líquido de una taza de té ni la secretaría y que será valorada positivamente por la gloria de la alianza un ordenador con 18.000 tubos de electrones de 140 metros cuadrados otra vez empezamos con la tecnología antigua pero súper antigua lo que llaman tubos de electrones son válvulas de vacío y un ordenador con 18.000 válvulas de vacío si que ocupa todo eso vale algo más una tarjeta lo siento pero ya no te va a hacer falta vale yo he pulsado el botón y aquí está el ascensor y de que me sirve la tarjeta para ir arriba o para algo de por aquí es un viaje de solo de ida ay ¿por qué? anda ¿por qué he subido por aquí? ¿en vez de subir por el ascensor central? el protocolo de mantenimiento de cables una variable aleatoria que nos favorece los cables tienden a enredarse en exceso tan pronto como les prestamos atención a ver no sigue por ello procedo a añadir el protocolo de forma permanente una cláusula relativa al citado comportamiento de los cables esta cláusula nos permitirá evitar presentar quejas sobre los técnicos de mantenimiento lo que habitualmente resulta en un gruñido que en general es señal de una comunicación poco amistosa con el equipo el contenido de esta cláusula titulada el principio de la mecánica cuántica del mantenimiento de cables ese es el siguiente de acuerdo con el efecto del observador cuando comprobamos donde está el cable este se comporta de forma diferente a como lo hace cuando no comprobamos donde está el cable wow que fuerte que fuerte vamos volvemos otra vez a lo mismo teorías muy muy nuevas con tecnología muy antigua ¿y ahora qué? ¿subir por aquí? vale a lo mejor es que el ascensor de abajo no funcionaba sexto notificación de menor relevancia para el público en general por cortesía de la comandancia importante se ha perdido un reloj marca delvana cuya esfera recuerda a una estrella de mar llevaba cuatro generaciones en la familia fue reparado una vez por un padre relojero y lo llevaba a su hijo un astrofísico el fenómeno de la dilatación cósmica del tiempo no reduce el valor sentimental del objeto y según las últimas investigaciones tampoco permite retroceder en el tiempo sin perder el objeto se ruega a quien lo encuentre tenga la bondad de devolverlo Jarco astrofísico del segundo puente vale yo creo el ascensor de abajo solo llegaba hasta un punto vale hora de subir próxima planta rojitra vale esto todavía no es el puente pero ya me estoy acercando rojitra estoy muy cerca sensor inactivo esta tiene que ser el ala médica vaya que sorpresa funciona todo rojitra estuvo aquí alguien intentó comer jabón jabón y lo vomitó pegó un mordisco al jabón y vomitó el jabón no me extraña esta gente lleva muerta ya un buen tiempo profesor acima encontrado fuera de la base el día 24 de la misión síntomas falta de conciencia aquinesia afasia amnesia y falta de respuesta estímulos complejos causa desconocida despertar programado para el día 46 de la misión tiempo provisto de investigación 22 días que grande es esto ¿no? keringa pasías rojitra ha debido de darles algo para calmarlo al igual que hizo en la guarida puede que haya más medicamentos por aquí este somnífero podría ser útil aunque preferiría no tener que usarlo tarjeta de acceso otra tarjeta sectores distintos tarjeta de acceso distinta vale vaya si se han pasado con las medidas de seguridad y se busca otra forma de llegar al puente con la tarjeta que tengo puede que no por aquí no puede que llegue hasta el puente nota médica paciente en el día de admisión función de los órganos normal temperatura corporal normal PCR normal visible trastorno de ansiedad con resultado de disnea electrocardiogama acelerado falta de apetito y dificultad para dormir entrevista el paciente ha estado ampliando sus conocimientos sobre reversión de fenómenos astrofísicos en los últimos años hace tres semanas y dos días formuló una teoría sobre un agujero blanco la antítesis de un agujero negro según el paciente un agujero blanco expulsa lo que ha absorbido un agujero negro y cuando un agujero blanco y uno negro se acercan pueden aparecer un túnel entre ellos diagnóstico neurosis de ansiedad ocasionada por el estrés agudo intensa actividad cerebral a última hora del día y durante la noche y cansancio corporal conclusiones el paciente no ha definido qué tipo de formaciones supuestamente expulsadas por un agujero blanco y previamente absorbidas por un agujero negro se entiende que en otra dimensión le han causado una reacción de ansiedad tan intensa tampoco aclaró por qué el citado túnel amenazaría su sensación de seguridad sin embargo la repetición de palabras y los dibujos realizados indican una relación directa entre su hipótesis y la neurosis por ansiedad recomendaciones suspensión inmediata de las investigaciones seguimiento médico y tratamiento contra el estrés en caso de no observarse mejoría hibernación durante un mes este se pegó un tiro creo o no o simplemente murió con la pistola en la mano no este tío atacó a alguien ahí hay un disparo y aquí hay un par de ellos más protección contra las moscas productos químicos se recomienda suministrar ácido gamma aminobutírico a la tripulación antes de partir a la superficie de Regis 3 el periodo de espera hasta que surte efecto es demasiado largo texto tachado reduce significativamente las habilidades de la tripulación para llevar a cabo sus tareas punto muerto en la investigación intentaron protegerse de la nube hasta de las formas más absurdas y no los culpo por ello según el último informe de campo recibido justo antes de perder la comunicación solo se ha documentado un caso de resistencia a la actividad de las moscas hasta ahora nuestra protagonista se resiste no ha perdido la cabeza todavía a pesar de haberse encontrado con la nube uno de los técnicos no sufrió pérdidas de memoria y mantuvo las funciones conectivas igual que ella dicho de otra manera las moscas no parecen estar interesadas en él suponemos que tras el primer contacto con la nube probablemente por el estrés cayó en un estado de estupor que provocó un cese temporal de la actividad cerebral es probable que por ello la nube pensase que era un sujeto neutralizado y lo marcase permanentemente como inofensivo esto es solo una hipótesis ya que tachado no tenemos nada nos faltan datos a lo mejor por eso las moscas no me borraron la memoria por completo pues sí porque sufrí un estupor natural supongo que tiene algo de sentido el cerebro de afima muestra una actividad similar a la del cerebro de un neonato recuperará la conciencia si se vuelve a estimular el cerebro tratamiento estimulación neuronal transcranial quizá usar el auscultador de tumbas posible regeneración de las capacidades cognitivas pero ¿qué hay de los recuerdos? protección contra las moscas camuflaje eléctrico los cerebros borrados apenas muestra actividad eléctrica y según el último informe a las moscas ya no les interesan sus víctimas conclusión necesitamos camuflar la actividad neuronal de los seres sanos una especie de casco de invisibilidad una fina rejilla de metal bajo el cabello emisión de impulsos eléctricos leves imitan a un cerebro borrado no hay sujetos disponibles si no se pueden realizar más pruebas seguiré en fase de prototipo la máquina introduce impulsos electromagnéticos en el cerebro del sujeto lo que provoca una corriente despolarizadora despolarizadora que estimula el área seleccionada del córtex junto con otras además aumenta la neuroplasticidad y la neurogénesis de los tejidos hipótesis preliminar este método permitirá a los sujetos volver a aprender el lenguaje y comprender situaciones sociales complejas sin embargo recuperar los recuerdos es imposible vale así que parece que no hay esperanza podemos no un momento no consigo recordar al traste con la esperanza vale parece que si te borran la memoria ya no hay vuelta atrás puede volver a aprender todo lo que no has aprendido todo lo que has olvidado pero los recuerdos antiguos se han perdido en teoría en principio eso es lo que parece vale vale pues yo creo que ya he leído o mirado todo lo que hay por aquí el ascensor vale en el centro pone ascensor inactivo siempre excepto este a ver tarjeta mete la tarjetita a B1 vaya lo has conseguido vale supongo que tendré que darte la bienvenida estabas haciéndome perder el tiempo aposta si lo que quiere decir es que si yo diseñé esos ascensores si no no me refiero a eso está claro que puedes controlarlos pero da igual ¿por qué me ha hecho perder el tiempo? ¿qué está haciendo este? campo Dirac listo para activarse lanzador esférico antiprotones y rojitra aquí ya que estás aquí ¿por qué no me echas una mano? ¿con qué? con las sondas ya están sobrevolando el campo de batalla tengo imágenes del ciclope aquí pero no puedo hacerlo todo yo solo detecto incremento de actividad ya vienen ¿vas a ayudarme o qué? vale vale hagamos lo que tú dices no sé si será lo acabemos con ello vale estoy lista no sé si será lo correcto ¿qué se supone que tengo que ver? tiene que ser el número 5 una de largo alcance puede ver todo el perímetro será mejor a ver no, no puedo hacer nada aquí está el ciclope maravilloso activando el campo de fuerza confirmo la activación del campo la nube está al alcance estoy disparando la de corto alcance se ha ido al traste no me extraña hace un calor de mil demonios el campo está menguando tranquilícese yazna aguantará wow maravilloso vale se los ha cargado todo no es una máquina es el diablo en persona ya te lo he dicho y ahí está la nube todavía sigue la nube ahí otra oleada mierda estoy perdiendo la conexión ves algo están pasando a una formación más cerrada un ciclón han roto el campo tengo un mal presentimiento esto no tiene pinta de ser muy bueno ¿verdad? ala han destruido el ciclope ¿qué ha sido eso? tú me dirás ¿no puedes ver nada? la de medio alcance se ha ido ¿qué pasa con la de largo alcance? esa funciona la nube ha dejado de atacar el ciclope está vale ahora la nube controla el ciclope y nos está atacando nosotros está fuera de control la nube ha vencido ¿cómo? pero se ha dicho que no cuentes más con el ciclope le han cruzado los cables literalmente ha derribado todas las ondas y ahora seguramente tenga un nuevo objetivo con todas esas máquinas de antes no lo entiendo ¿cómo? es una puta locura al menos nos queda el invencible no te burles no me estoy burlando de ti en los Itra vienen hacia aquí de verdad llegarán en dame un momento que te lo miro usa la estación de radio para contactar con Novit ¿dónde está la estación de radio? aquí vale supongo que tendré que ponerle el 4D ¿no? Condor ¿me recibe? aquí el comandante de la unidad de de la MI del libélula y estoy aquí aquí ya está he conseguido llegar hasta el puente del Condor Rojitra y yo hemos atacado a la nube pero el cíclope no sirvió peor perdimos el control y derribó la sonda tenía el presentimiento de que podría acabar así ¿sabe que está planeando Rojitra? no tengo ni idea necesito hablar con él ¿usted señor? sí ¿puede hacer que me comuniquen con él? es vale le transfiero al puente hecho hable ahora hola Condor hola Condor aquí el astronavalgador Novik comandante de la nave MI la libélula repito astronavalgador Novik a la tripulación del crucedo SUAC el Condor adelante por favor podría dejar todo ese Rojitra Ingeniero Rojitra soy el último hombre que queda de nuestra tripulación por así decirlo y supongo que eso me hace comandante quien lo habría pensado en ese caso le dirijo una petición oficial para unir nuestras fuerzas para evitar el peligro que amenaza a ambos bandos ya basta Novik basta estoy de acuerdo oficialmente y eso y todo eso ya estamos tomando medidas para acabar con la amenaza yo hasta diría que su tripulación se está dejando la piel en ello hemos dejado de centrarnos en la defensa y empezamos a enfrentarnos al enemigo la nube ha sufrido pérdidas considerables pero el contra tal que afectó nuestras comunicaciones claro centrarnos en la defensa suena mucho mejor que nos han dado para el pelo ahora no doctora luchar contra la nube es increíblemente difícil pero es posible derrotar a cualquier enemigo lo único que hace falta son las herramientas adecuadas y eso que significa exactamente deje que le recuerde que nos enfrentamos a una entidad dispersa cuya capacidad tecnológica todavía no conocemos y que hasta ahora ha anulado todas las máquinas que hemos enviado contra ella incluso las mejor preparadas por eso está esta vez sin electrocelebro ni memoria solo energía pura aún no me ha contestado Rojitra dígame claramente ¿qué se propone? estoy armando las cargas explosivos munición de racimo hidrógeno ¿qué? ¿lo dice en serio? y tan en serio no pienso dejar todo esto a medias ¿cuántas cabezas nucleares tiene? 54 de 30 kilos a 100 megatones vaya arsenal eso no es pasarse un poco eso nos da la potencia necesaria me queda usted corta doctora esa cantidad de energía podría pulverizar un planeta no soy imbécil no voy a soltarlas todas a la vez estoy preparando las 8 cabezas más pequeñas para empezar y después ¿estás seguro de que es una buena idea? escucha Jasna de lo que debes estar pensando un tío cabezota de la alianza no quiere que quiera usar bombas nucleares pero ponte en mi lugar me quedan como mucho unas 24 horas para ser plenamente consciente de la situación tengo que hacer algo aquí y ahora confiando en mi buen juicio no sé qué pasará después ¿dónde me despertaré y en qué condiciones? tengo que vengar a mi gente antes de que eso ocurra y asegurarme de que los supervivientes están a salvo todos ellos se merecen lo mejor lo entiendes ¿verdad? al igual que yo harías cualquier cosa como por tu tripulación lo entiendo a mí también me gustaría vengarlo la venganza no salvará a nadie o la nube amenaza a la humanidad con venganza o sin ella es que yo creo que hay que destruir esto ya es hora de destruir esto lo entiendo a mí también me gustaría vengarlo no solo lo entiendo sino que siento el mismo deseo pero la venganza queda descartada ¿por qué? estamos tratando con el resultado de la necro evolución la evolución muerta seguramente no sean conscientes vengarse de la nube es como azotar el océano por hundir un barco exacto como Jerjes aunque sirve para mostrar nuestro sufrimiento rabia y frustración no conseguiremos gran cosa no le haremos daño no lo asustaremos y no conseguiremos que se rinda voy a destruirlos no asustarlos ni hacerles daño voy a exterminar a todos Rojitra usted sigue rozando razonando como si nos enfrentaras a un enemigo que piensa si esos son seres que no son realmente uff ya se ha olvidado de cuántos de nosotros han matado eso no se me olvidará nunca como así no puedo evitar creer que aún actúan sin seguir una estrategia pasan de un ataque a otro no son criaturas conscientes como ha dicho la doctora entonces que son estúpidas y por eso no pueden claro no van a destruirlas no tiene sentido eh Jasna usted que opina las máquinas no son hostiles contra nosotros intencionadamente o son enemigos aunque ellos no lo sepan eres más tonto que una piedra Rojitra a ver que le decimos es que no sé son enemigos aunque ellos no lo sepan es que es que es eso son enemigos aunque ellos no lo sepan sean conscientes o no son hostiles a todas las formas de vida basadas en proteínas luego son nuestros enemigos así sin más sí por favor recuerde lo que hemos averiguado antes de que las máquinas llegaran a registres este planeta rebosaba de vida antes de que la nube aniquilara toda su competencia espera de qué oponentes estáis hablando la doctora Jasna ha encontrado rastros de diversos enfrentamientos a lo largo de cientos de miles de generaciones le decimos la fauna local otras máquinas la lista es bastante larga la fauna local enfrentaron a la fauna local por supuesto esto se puede observar en determinados peces que han evolucionado para detectar campos electromagnéticos también he encontrado fósiles de reptiles similares a los lagartos de la tierra algunos de ellos debieron de ser impresionantes me cuesta creer que esos reptiles prehistóricos estuvieran al nivel de nuestra tecnología por no hablar de que tuvieran vale aquí también hubo otras máquinas otras máquinas eso me resulta difícil de creer suena a fábulas robóticas no rojitra eso no son fábulas hemos reunido pruebas de todo esto para empezar cómo han llegado aquí esas máquinas quiénes la construyó nuestro cibernético formó una hipótese antes de perder la conciencia sobre los liranos sí esa liranos liranos creo que me suenan no había un libro sobre ello la monografía de Akranian según sus notas antes de que la Z de Lyra explotase el sexto planeta del sistema estaba habitado por seres inteligentes supongamos que su nave de reconocimiento aterrizara aquí y ocurriera algún desastre como una explosión del reactor o una reacción en cadena el caso es que ya no quedan seres vivos en la chatarra que aterrizó en Regis 3 solo sobrevivieron las máquinas ¿y qué pasó luego? se empezaron a atizar unos a otros eso no tiene sentido las máquinas no tienen emociones no discuten la teoría de la necroevolución no tiene sentido especular vamos a hablar de la teoría lo primero es lo primero hace millones de años una raza muy evolucionada envió máquinas a Regis 3 se trataba de mecanismos homeostáticos especializados que quedaron abandonados sin nadie que pudiera dirigirlos ya sabes como tú ya sabes como es tú eres ingeniero un robot hace lo que tiene que hacer esté o no al servicio de alguien al principio probablemente solo se repararían o construirían un hogar para sus amos muertos hasta que algo los obligó a cambiar exacto algunos tipos de depredadores se comen todo lo que se mueven así que apuesto que les atacó la fauna local la clave es que estas máquinas eran capaces de fabricar otras según sus necesidades empezaron a producir máquinas voladoras para combatir a restiles voladores por ejemplo esto sigue sin explicar por qué empezaron a luchar entre sí si ya habían derrotado los organismos vivos ¿por qué siguieron fabricando? no tiene sentido en resumen así es como funciona la evolución en detalle apostaría que hubo algún tipo de crisis basta nada de eso importa bueno yo voy a decir que apostaría que hubo algún tipo de crisis ¿cuál es el principio que guía al homeostato? era una pregunta retórica se trata de sobrevivir en condiciones variables incluso la más adversa las siguientes formas de necroevolución ya no se vieron amenazadas por la fauna local pero tuvieron que encontrar formas de energía y materiales que les permitieran fabricar recambios y su propia descendencia al principio sus descendientes se alimentaban de energía radiante sin duda pero en Regis no hay ningún elemento radiactivo eso me suena cuando se acaba la energía hay que apañárselas como se pueda exacto la fuente original ya no estaba disponible así que tuvieron que encontrar una alternativa hubo una seria crisis de energía y se produjo un conflicto entre las máquinas para brevar lucharon por sobrevivir por existir de eso va a la evolución de la selección espere doctora hemos dejado claro que esos seres no son conscientes no deberían haber prevalecido en la evolución los organismos con sistemas nerviosos más evolucionados en ese caso su sistema era eléctrico en lugar de nervioso pero el principio sigue siendo el mismo no exactamente señor de todos los mecanismos que aterrizaron aquí los más avanzados obtenían la energía de sus propios recursos radioactivos los dispositivos más sencillos como los pequeños sistemas de reparación podrían haber tenido paneles solares y en ese caso habrían contado con una importante ventaja sobre los demás pero si los otros podían defenderse y podían atacar con energía autónomica es posible pero yo lo veo de otra forma en la microevolución prevalecieron los seres que se miniaturizaron con más éxito y también los que eran sedentarios los primeros formaron la nube las moscas la forman cuando lo necesitan por un interés común por otro lado los mecanismos sedentarios tuvieron lugar en un tipo peculiar de vegetación metálica las estructuras que forman la ciudad entonces sigue funcionando no ya no por alguna razón la ciudad perdió la lucha por la supervivencia y ahora solo quedan sus restos oxidados solo sobrevivió una de sus formas los microbots que conquistaron la tierra firme en Regis 3 así que esas moscas son simplemente las que mejor se adaptaron a las condiciones del planeta así es como funciona entonces para resumir una especie alienígena avanzada envió robots a Regis 3 los pseudodinosaurios locales intentaron comérselos así que los robots crearon otros robots que crearon más y más robots hasta que sucumbieron víctimas de su propio exceso de producción al cabo de una serie de iteraciones y luchas por los recursos dieron lugar a una nube asesina que se apoderó del planeta eso es simplificando la cuestión desde mi punto de vista la cosa está muy clara lanzar una bomba a esas criaturas no tiene sentido yo diría que hasta puede que sea más peligroso para nosotros que para ellos entonces como sugiere que derrotemos a la nube esa es la cuestión yo no creo que podamos es invencible Jasna ¿está de acuerdo? vale primero estoy totalmente de acuerdo segundo no debemos atacar hasta que la derrotemos tercero hay una posibilidad de éxito pero es muy pequeña voy a decir la tercera para que funcione tiene que ser un ataque totalmente arrasador ¿qué está diciendo doctora? si la explosión es lo suficientemente potente las aguas del océano empezarán a evaporarse aumentará la cobertura de las nubes aumentará el albedo y los simbiontes residentes no podrán proporcionar la energía necesaria para la reproducción así que sí podemos destruir la nube lo sabía y a nosotros mismos también vaya ¿crees que no podemos destruirlos y sobrevivir? técnicamente tendríamos que arrosar el planeta entero y ese no es nuestro objetivo ¿no? no no lo es entonces ¿crees que no tiene sentido probar con cargas más pequeñas? ¿no deberíamos lanzar un ataque o no perderíamos nada por intentarlo? vale no deberíamos lanzar un ataque arriesgarnos nuestras vidas para nada así que sí estoy en contra del ataque así que no vamos a ayudar a nadie pero ¿qué otra cosa podemos hacer? si no atacamos evacuar y largarnos o esperar al invencible vale si evacuamos y nos vamos si el invencible llega y aterriza la nube los atacará a ellos entonces yo creo que habría que esperar al invencible y decirles lo que pasa aquí ¿no? me imagino es que no sé lo que van a hacer voy a poner esperar al invencible el invencible está cerca podemos esperar a que llegue eso sería una solución aunque yo esperaba que regresara a la libélula para volver a casa vamos a dejarlo ¿vale? no tiene sentido seguir discutiendo las cargas están casi listas sea razonable no vas a ceder ¿no? una escalada de violencia no servirá para nada no puedo dejar que hagas esto ah le va a clavar decido yo quien la ha enviado a esta mierda de planeta no le va a contestar señor vaya le he neutralizado le he puesto a dormir sé que es cruel lo olvidará todo de nuevo no Jasna ha hecho lo correcto no estaba siendo razonable lo habría volado todo por los aires y casi seguro que a ustedes dos también en realidad le ha salvado la vida me quedaré y esperaré al invencible espero que la tripulación del invencible piense lo mismo el invencible está diciendo que sí me quedo en Regis 3 debería marcharse hasta el navegador avisar a la mancomunidad y yo avisaré a todos los que lleguen aquí ya sólo podemos así es doctora Jasna ha sido todo un honor gracias por su apoyo por favor cuéntele a la tripulación lo que me ha ocurrido a la marcha gracias por su apoyo sé que en ocasiones podría haberme quedado calladita pero eso no cambia el hecho de que podría haberse machado muchas veces se quedó conmigo hasta el final gracias no debería dármela es mi obligación como comandante lo único que lamento es no haber podido hacer nada más y algunas decisiones que he tomado por favor deje de culparse no sirve de nada ahora son Kovalk, Kaut, Kraut, Aigowski quienes le necesitan ¿entendido? sí señora que tenga un buen viaje de vuelta gracias Jasna nos veremos pronto cambio y corto unos días más tarde nave de la alianza vale pero si el invencible son ellos están probando todos los canales vale ahora tengo que poner el canal 5 me buscan a mí hola hola invencible aquí el cóndor cóndor les oímos lo confirmo ayer localizamos sus coordenadas con un mensaje de un miembro de la mancomunidad invencible lo confirmo palabra la doctora Jasna soy el miembro de la doctora Jasna encantado de conocerla me llamo Rohan usted envió el mensaje que hemos recibido sí en ese caso le pediría que lo confirme el resto de la tripulación sigue inconsciente ah mierda ¿qué has hecho? uff y acaba aquí ¿qué pasa? la mata con lo bien que iba no sé si la mata o a ver habrá un eh alguna mantén F para saltar una escena poscrédito no sé si saltar esto bueno de dos formas el juego está muy muy bien excepto que hablan muy rápido como siempre y además hablan tres o cuatro personas a la vez y no se puede no puedo hablar no puedo leerlo todo junto pero bueno el juego está muy bien la historia está muy muy bien lo que no sé es si el final este es un buen final o es un mal final vale voy a esperar no sé si el final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.